En anteriores videos comentábamos lo que está sucediendo con el tema del ya conocido Biden Gate, esta situación en la cual el presidente norteamericano empezó a llevarse documentos, él con mano propia o parte de su equipo, documentos clasificados de Estados Unidos, del propio gobierno norteamericano que se supone son top secret, como lo dice el propio sello ya conocido incluso en el argot popular, y se los empezó a llevar a lugares donde no se deberían guardar, casas, oficinas, etc. Sin embargo, se acaba de descubrir algo que empieza a preocupar demasiado y que para algunos terminaría pues sepultando la carrera política del mandatario norteamericano, pero además de eso ya empieza a hacerse ruido con respecto a un eventual impeachment. ¿Qué es lo que se ha descubierto? ¿Por qué ahora se empiezan a preocupar todavía más de esto? ¿Y por qué obviamente los republicanos están alistando básicamente la artillería pesada para ir en contra de Joe Biden? Todo esto con respecto a un escándalo que sigue golpeando a la comunidad política en Estados Unidos. Antes de empezar te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Acaban de hallar otro paquete de documentos clasificados de Estados Unidos, pero esta vez en la casa privada de Joe Biden. Esta es una noticia bomba porque previamente se decía que hasta el FBI estaba investigando al presidente norteamericano y además de esto se dijo que se terminó de hacer todas las investigaciones y todas las búsquedas que se necesitaban y se habían encontrado pues estos dos paquetes de documentos clasificados. Sin embargo, un tercer lote de documentos, entendamos esto, estamos hablando de un lote de documentos, no son dos hojitas, no es algo mínimo o específico. El tercer lote de documentos de documentos gubernamentales clasificados fue descubierto en la residencia personal del presidente de Estados Unidos Joe Biden, con lo cual se incrementa la polémica por una presunta infracción a las leyes estadounidenses. El abogado de Biden, Richard Sauber, confirmó el hallazgo de al menos cinco hojas con información clasificada de Washington. Ya este lote de documentos ha sido hallado en el garaje de la casa del mandatario en Wilmington, Delaware. Ahora, de acuerdo con la explicación de Sauber, los nuevos documentos fueron encontrados mientras se realizaba la entrega de los primeros archivos clasificados hallados en la vieja oficina de Biden en Washington, D.C., y cuya existencia se reveló apenas esta semana. Aunque los papeles en realidad fueron descubiertos en noviembre, como habíamos comentado ya en anteriores videos, pero para muchos se presta la suspicacia, que justo cuando vas a entregar los documentos, uy, aparecen unos nuevos. Y esto es lo que empieza a preocupar sobre todo a la estabilidad política en Estados Unidos. Mientras estaban transfiriendo entonces los documentos a los funcionarios del Departamento de Justicia que lo estaban acompañando, cinco hojas adicionales con marcas de clasificación fueron descubiertas entre el material, para un total de seis páginas. Ya los funcionarios del Departamento de Justicia que estaban con él tomaron posesión de ellos inmediatamente. Se lee en el boletín emitido por la Casa Blanca. Y es que para algunos esto sería como quien no quiere la cosa. Justo haces la entrega y justo sucede esto. En este sentido, el nuevo hallazgo se da a tan solo unos días de que el fiscal general de Estados Unidos, Merit Gallard, asignara al fiscal Robert Hart para poder investigar lo que ya está siendo llamado, ya no solamente por la prensa estadounidense, sino por la comunidad internacional como el Biden Gate, tras revelarse del hallazgo de varios documentos clasificados en la propiedad usadas por Joe Biden. Una ley de 1978, para que entendamos esto, obliga a los presidentes y vicepresidentes del país norteamericano a entregar sus correos electrónicos, cartas y otros documentos oficiales a los archivos nacionales. Según la información revelada por los medios NBC y CNN, los documentos fueron encontrados entre noviembre, unos días antes de la elección intermedia, lo cual genera suspicacias, como comentábamos en videos anteriores, y diciembre, sin que se informara al público hasta la segunda semana de enero del 2023, cuando el descubrimiento se filtró a los medios. Es decir, el descubrimiento de esto ya se conocía, ya se sabía y estaba siendo investigado por el FBI incluso, pero no se le dijo nada a la población, en una suerte pues de mantener la calma y la estabilidad geopolítica, tomando en cuenta los momentos tan complicados que se vive en el mundo. El tema de la guerra, el tema de la crisis sanitaria, el tema de la crisis energética y la división que se vive en Estados Unidos, que como hemos comentado no hace mucho, se necesitaron de 15 votaciones para poder elegir al nuevo presidente de la Cámara de Representantes el reemplazo de Nancy Pelosi. En este contexto tan preocupante, al cuestionarle el tema al presidente Joe Biden, él mismo dijo que estaba sorprendido por el hallazgo y afirmó que no tenía conocimiento sobre el contenido de estos documentos, y sin embargo para muchos esto ya ni siquiera se le puede creer. Habíamos comentado que los republicanos también están tomando nota de todo esto que está pasando, y para algunos este tipo de acciones ya empiezan a ser una suerte de suma ante todo un escenario bastante doloroso dentro de la política estadounidense, y es que ahora los republicanos, tomando nota de lo que está sucediendo con el tema de los documentos, también se han ido en contra de Joe Biden diciendo que como era posible que el propio gobierno estadounidense, más específicamente por orden de Biden vendiera en este caso petróleo estratégico a China. Así es, una segunda situación que pone sobre las cuerdas nuevamente a Joe Biden, y es curioso que todo esto se esté descubriendo después de las elecciones de medio mandato, cuando curiosamente la mayoría en el Congreso iba a ser republicana, la contraria a la del demócrata Joe Biden evidentemente. Pero ¿qué más entonces se estuvo escondiendo? ¿Qué más estaba pasando? Entre los nombres de sus compañeros del partido, por ejemplo de los republicanos, ya el legislador republicano Greg Murphy acusó a los demócratas y al presidente Biden de afectar la industria energética de Estados Unidos al haber vendido o haber hecho un mal uso de las reservas estratégicas de crudo, que en el 2022 llegaron a mínimos históricos desde 1983. Y además recordemos que hubo una pequeña disputa entre Biden con diferentes funcionarios, diferentes empresarios del sector energético en Estados Unidos, diciéndoles que tenían que ponerse la mano en el pecho y ser más patriotas y vender más petróleo, vender más recursos energéticos y venderlo más barato. Y claro, en esta situación el mercado no funciona así. Y eso es curioso que se diga dentro de Estados Unidos. Ahora se dice que se subieron los precios e incluso se terminó vendiendo las reservas estratégicas de petróleo a China. Esto es lo que escribió en su cuenta de Twitter el representante Greg Murphy en el marco de una votación para prohibir la venta de hidrocarburos al país asiático. Sí, se ha tenido que hacer una votación incluso ante esta situación. Momentos después, con 331 votos a favor y 97 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que prohíbe la venta a China de petróleo de la Reserva Estratégica del país norteamericano. Esto es lo que se está viviendo dentro de Estados Unidos. Una tensión que parece no terminar y un conflicto que, como hemos comentado, está a la orden del día. La división ya no es solamente entre poderes, sino incluso en ver si realmente es viable que siga en el mandato Joe Biden. Ante esta situación y tomando en cuenta lo que está sucediendo, ¿qué opinas tú? ¿Esto va a tener algún tipo de solución próxima para la administración de Joe Biden? ¿O será acaso este un motivo para hablar de cambios dentro de Estados Unidos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.